La gente me decía que por la represión no se podía manifestar y no se sentían seguros, entonces les daba miedo salir a manifestar. Entonces yo nunca iba a ver ni esperaba ver una marcha. No se habría de decir si ya nadie tiene miedo, pero desde luego sí se sienten seguros de que lo que tienen que decir, lo tienen que decir y que probablemente no vaya a pasar nada malo porque lo digan. Al contrario, la presión ciudadana funciona. Sí fue bien feo estar en el Congreso, en la sesión plenaria donde se suponía que le iban a dar trámite ante juicio contra la autopa de la Esmolina y luego retirarle la inmunidad porque desde dentro, desde el palco de prensa se podía escuchar los gritos de la gente afuera diciendo que renuncie, diputados corruptos y todo, o sea, la indignación la podíamos escuchar y algunos diputados decían, sí, el clamor popular y que Guatemala no lo pide y que no sé qué, pero cuando después los ves, ves que ya tenían pensado todo lo que iban a hacer, o sea, como a algunos diputados les daba igual realmente y se burlaban de la gente, fue horrible estar ahí. Y que la sesión terminara con el diputado Alfredo Raver riéndose, riéndose porque cerraba la sesión y aunque sí conformaron una comisión pesquisadora para conocer el antejuicio del presidente, no fijaron un plazo, que es lo importante, porque esto puede tardar hasta 60 días si quieren. O sea, me indignó mucho y creo que esa es una de las cosas que tiene la gente en la calle, estamos hartos de estos políticos que en serio, en serio, en serio no puedo entender cómo les da igual, cómo a pesar de ver que los poderosos de verdad están callando, se siguen sosteniendo ahí para proteger sus propios intereses. Pero al final, por el rechazo a un sistema político, por el rechazo a un partido político y a unos mandatarios, sí se han unido en un espacio, que es el Parque Central, sí se han unido en unas fechas muy concretas, que hasta ahora habían sido los sábados y ahora ha sido el Parque Nacional, y sí se han unido sobre todo en un discurso al final. Saben, ya saben lo que no quieren y no están dispuestos a esperar más. Al inicio de las marchas no hay comparación con el día de hoy, porque han llegado gente de otras partes del país, cosa que hasta ahora no había sucedido de manera tan masiva. Y lo que vemos es que de repente no tiene una estrategia tan clara de cómo salir de este problema. El verdadero problema es que esto sigue desgastando el ánimo por llegar a las elecciones, que son en ocho días. Y ese es el mayor problema en el que nosotros estamos enfrentando, esa crisis de legitimidad del sistema político guatemalteco. No es coincidencia que las manifestaciones de ayer se hagan al mismo tiempo, que las declaraciones que hace Otto Pérez Molina, las nuevas declaraciones se hagan al mismo momento que están sucediendo estas manifestaciones de gran escala en el país. Entonces ahí vemos cómo el poder de las movilizaciones se manifiesta a través de las decisiones que está tomando Otto Pérez Molina en el discurso. Vimos cómo el discurso de Otto Pérez el jueves sí fue influenciado por las presiones que ha recibido y obviamente las manifestaciones a nivel nacional. Y de esa escala sí tienen un impacto en la manera como él va a modificar su discurso de uno más agresivo a uno un poquito más conciliador. ¡Suscríbete al canal!